Bueno, estamos de vuelta y estamos con José Rubén. Nadie sabe que te llamas José. Y es el primer nombre. ¿Cómo piensas en Rubén? Rubén Muñac, senador nacional. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, un gusto enorme. Gracias, igualmente. Un placer. Hacía mucho que no nos sentábamos a chaldar. Y alguna vez hablábamos de política cuando eras... Bueno, cuando eras super vicegobernador. No, alguna vez fui a... ¿Me invitaste un café? Programa de radio también. ¿Cabé? Pero ahí te tratábamos bien, acá no. ¿No? Ah, me voy. Mirá la luz que tenés. Permitime, Rubén, hoy falleció alguien que estuvo con nosotros en... Sí. En Cuki Campos. Cuki. Yo tuve muchas diferencias, vos lo sabés, muchas diferencias con Cuki, pero lo respetaba mucho. Así que bueno. No, un amigo. Un recuerdo de un señor, ¿no? Un amigo. Compartimos la legislatura juntos. Claro, cuando vos eras vicegobernador estaba... Él era diputado. Él era diputado y yo entruseaba por los pasillos y viendo café. Mira, vos fuiste vicegobernador, presidente ahí de la Cámara, proyectos van, que vienen. ¿Cómo ves hoy la legislatura? ¿La ves funcionando? ¿La ves que le pone onda para aportar cuestiones buenas para la provincia? ¿O la ves ahí? No, siempre. ¿O el peso de los números? Siempre, ¿no? No, bueno, eso es inevitable. Cada partido, cada frente tiene su representatividad. Y bueno, y es verdad que el peso del número se impone. Pero mirá, yo fui diputado provincial en 2015-2017. Y se debatía, se escucha, se opina, se debate. O sea que me parece que está a la altura de las circunstancias. Se trabaja mucho. Se trabaja mucho y bien. La oposición tiene su voz. Ahí hiciste un quilombo interesante en aquella época, diputado provincial. Mirá, te viste muy rápido. Un quilombo interesante que después trasladaste al Senado y que tuvo una repercusión internacional. Mil días. Sí, mil días, claro. ¿Fue un proyecto tuyo, quilombo? Sí, bueno, en realidad... ¿Trabajado con el ministerio? Sí, mil, trabajado con Salud Pública. Que lo pudimos presentar en el Senado. Sí. Lo presentamos porque fue, además, una promesa de campaña y así lo hicimos. Obviamente, no fue el mismo proyecto, sino que se trabajó y se... Teniendo en cuenta la proyección nacional. Claro, lógicamente, la proyección nacional no era lo mismo. Y se presentó y, bueno... Porque además debemos tener en cuenta que el Ministerio de Salud de la Nación es un ministerio sin hospitales. Más o menos. Como el Ministerio de Educación de la Nación es un ministerio sin escuela. Bueno, pero se trabajó y se presentó y, humildemente, creo que fue el... Humildemente, como San Juanino, lo digo. Fue el proyecto que tuvo en cuenta la Nación, el presidente o su equipo para presentarlo luego como un proyecto del Ejecutivo. Y, bueno, y fue ley. Se trató el mismo día que la IBE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, yo hablé en el tema de Mil Días. Está bien. Fue el proyecto... Y después fue tomado internacionalmente, digamos, porque es importante y la OEA, la parte de salud de la OEA, lo tomó. Algo interesante nació en San Juan. Fue un lindo proyecto. Hoy ya no es proyecto. Sí, ya es ley. Ya vamos por los 2.000 días. Ya estamos... Los 2.000 días, vamos ya. Los 2.000 días. Ahora vamos al Senado, ya que me trasladarás rápido. ¿Cómo estamos en la matriz productiva principal de San Juan, que se llama Minería? ¿Nos siguen dando la espalda ya? Porque es importante ver cómo... No, 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 mirá, no, 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 no. Yo, mirá, yo he sido... Bueno, ahora soy presidente de la Comisión. Sí. Pero anteriormente fui vicepresidente, junto con quien era senador por Neuquén, el exsenador, el mandato cumplido, Guillermo Pereira, que es del sindicato de los petroleros privados. Y lo trabajamos bien. Lo que pasa es que, bueno, en estos últimos 2 años han habido y hay proyectos fuertes en temas que tienen que ver, porque no solo es minería, es minería, energía, combustible. Correcto. Entonces, bueno, hemos tenido proyectos interesantes, como el que debatimos hace poco, en zona fría. Ahora, este jueves, pasado mañana, tratamos el tema de biocombustibles y así seguirán viniendo proyectos fuertes que tienen que ver con la matriz productiva del país. Y en el tema minería, estamos trabajando ya en el seno de la Comisión, todavía no se ha tratado, tema de cierre de minas. Y hemos trabajado mucho y trabajamos mucho con el secretario de minería de la Nación, nuestro... Alberto Gensel. Nuestro terráneo Alberto Gensel. Y, bueno, estamos bien. Mientras vos tratás los temas, los debatís, los discutís, las cosas vienen bien. Sí, pero tenemos el perno de la ley de glaciares. Bueno, bueno, ya vendrás. Ya vendrá y vamos a trabajar para eso. Vamos a trabajar para eso. Es más, ¿eh? Sí, sí. Es maligno, es tipo COVID. Y bueno, pero me parece que ahora creo que vamos cambiando, ¿no? Vamos evolucionando y debemos... Bueno, el tema de biocombustibles es un tema delicado, un tema profundo, complicado. Bueno, involucra distintos sectores. Pero bueno, siempre se les busca... Tenemos humedales también, otro perno para la minería. Es decir, otro tema. Parece que en el Congreso Nacional, digo Congreso, hablo tanto del Congreso como edificio como el anexo de diputados. Sí, obvio. Parece que todos están de espalda para nosotros, digamos, para el oeste. Porque todos son proyectos que no, la verdad que no nos benefician. No, no nos beneficia. Pero mira, yo no estoy viviendo en un clima así de hostigamiento permanente contra la minería. Por supuesto que la tenemos que defender, la tenemos que trabajar. Nadie se resiste a debatir, a discutir los temas. Tenemos la suerte y la amplitud de convocar a distintos sectores para que opinen, para que... La idea es eso, es escuchar, saber. Hay un país... El país, a ver, yo me resisto siempre a creer o a convencerme de que todo se maneja desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para nada. Ahora mismo, mirá, el jueves tratamos la ley de cannabis. Y bueno, ley de cannabis crea una agencia federal, mi federal, nacional, con cinco miembros, con sede en la capital federal. Y todos, no es que nos resistimos para nada, pero todos le ponemos onda, le ponemos fuerza para decir, a ver, logramos, no sé si imponer, pero sí crear un consejo federal. Y aún a unas horas de que se trate, estamos trabajando para que ese consejo federal tenga opiniones y que sean vinculantes. Porque si es federal y que sea consultivo, como órgano de consulta no sirve. Pero estamos siempre trabajando y creo que vamos, nos vamos entendiendo. Yo, las provincias todas, las provincias piensan lo mismo. Está bien, hay temas que involucran más a unas que a otras, esto es así en el país. Pero no estoy viviendo un clima así, a ver, si vamos a lo que es estrictamente político. Bueno, el Congreso es un órgano eminentemente político. Y vamos a, pero no, 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 en cuanto al trabajo, a... De todas formas, no hemos pasado la lógica de la política, de la convivencia política. No, no, no. Yo creo que no hemos pasado, o sea, estamos... Para nada. Creo que, ay, ay, está complicado. Mirá, a ver, recuerdo, sé que te gusta hablar de política. Sé que te gusta hablar de las cuestiones políticas y ahí quiero irme. Veo mucha... Por eso recordaba fundamentalmente esto de Perón-Balbín, Balbín-Perón. Hoy veo mucho odio, mucha bronca, mucho... Mucha grieta. Sí, no quiero ni utilizar el nombre, digamos, porque no me quiero acordar del terremoto. Pero de verdad, hay ese odio, ¿no? Vos lo ves en la cara, en lo que escriben, todo es violencia. ¿Por qué lo ves? Sí, hay una... Bueno, alguien alguna vez habló de grieta y quedó así. Yo no soy así, yo no vivo así. Me gustaría que todos pensáramos lo mismo. Yo no discuto en esos términos. Trato de llevarme bien con todo el mundo, pero además creo que en el diálogo, inclusive en el disenso, podemos ser respetuosos y tolerantes. Debemos ser tolerantes. Me parece que... Sí, vivimos en un país difícil, en un River Boca, en un... Bueno, hablar Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. Pero me parece que los que... A ver, tanto los que nos dedicamos a la función pública, a la política, y ustedes, los comunicadores, fundamentalmente, a ver, no digo fundamentalmente, porque ustedes no son responsables, pero son los que comunican, son los que interpretan... Dale, dale, dale. Interpretan una y otra... Ambas... Te doy el pie, pégame. Y tenés razón. No, no, pero digo que somos actores principales. Pero tenés razón, ¿sabés por qué? Y debemos... Porque no hay periodismo, hay militancia. Debemos bajar un cambio, porque, ¿sabés qué? Recién te escuchaba en el editorial hablar de... del partido. Sí. Que tan contentos nos puso a todos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad. Yo estuve feliz. Seguro. Pero también seguí la... Bueno, lo que sucedió después, acá en la Plaza 25 de Mayo, lo vi en el obelisco a través de la televisión. Y sí, fue la verdad, ¿eh? Fue una cosa rara, que todo el mundo se olvidó de la pandemia y demás. Este... Pero esas cosas nos unen, ¿viste? No la pandemia, claramente. Sí, 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 en realidad. Esas cosas lindas que suceden. La pasión. La pasión. La pasión, en este caso. Las alegrías, ¿eh? Porque fue una alegría para el pueblo en general. Pero bueno, debemos lograr el equilibrio. Y... En ese momento nadie habló. Mirá, yo sigo y seguí claramente lo que sucedió durante y después del partido. Y no escuché hablar de la pandemia cuando enfocaban ni la Plaza 25 ni el obelisco. ¿Está bien? No, no digo que esté bien para nada. Al contrario. Pero digo, en esos casos nos pusimos todos de acuerdo, festejamos todo. Pero sí, hay que terminar con esto. Hay que ser responsables, hay que ser prudentes en general. Pero para ustedes los políticos hasta está permitido esto. ¿Por qué? Porque es parte de su profesión, digamos. Esto de incentir y por ahí... Sí, bueno. ...pegar fuerte, más bajo. ¿Dónde le pegamos? A ver. Y le pegamos los oídos y yo ver cómo reaccionan. Esto es normal. ¿Qué estrategia? Ahora, que un periodista como profesión, y esto hago mi mea culpa, como profesión, yo me ponga como militante partidario, no sirve. Porque si no, yo no cumplo mi profesión. Es jodido. No cumplo mi profesión. Es jodido. ¿Y esto es lo que está ocurriendo? Es jodido. Sí, bueno, no me voy a poner opinar sobre los medios, pero... Bueno, pasa, pasa, sí, pasa, claramente, tenés razón. Y esto es malo, esto genera más grieta, como vos lo llamás. Sí, no me gusta. Yo no vivo cómodo en ese... ¿Viste? ¿Por qué? ¿En ese esquema? No, no, no. Yo no vivo cómodo, no me siento, no es mi ámbito. O sea, yo prefiero hablar, discutir, debatir, opinar, disentir, acordar. Pero no generar o caer en esas diferencias que no son buenas. Y creo que a la gente en general, al pueblo en general, no sé si les gusta o no, pero no les hace bien. Porque yo soy parte del pueblo, a mí no me hace bien vivir así, en esa tensión permanente. Sí entiendo que en el ámbito que yo me muevo, de la política, bueno, debatimos, discutimos, pensamos diferente, o quizás no. Pero ya hasta ahí, transmitamos algo, como que todo es posible, como que podemos acordar. En algún momento, cuando eras vicegobernador, yo que estaba ahí como asesor de mi querido amigo Oso Castro, diputado provincial, había unos disensos importantes. Sí. Y vos eras un poco pacificador. Diciendo, a ver, tratemos, en eso sí debo decir que vos sos un poco más... Más cálido. Sí, sí, sos Rubén Uñaca, sos Rubén Uñaca, no sos tu hermano, no sos Sergio, digamos que es menos pacífico. No, somos igual, somos igual, nada más que la función de él es diferente. No, pero también pasó por ahí. Estás más cargado de tensiones. Ahora, Sergio se venía acá por la calle de Mendoza, creo que era la agencia que tenía tu papi, de autos, y sacaba un auto. Cuando nosotros nos acordamos con Fabio de eso, ¿qué hacías? ¿Vos sos más grande? Porque vos los mirabas abajo a los de ellos, chiquitos. No, no tanto, yo soy seis años. Muy bueno, seis años. Seis años. No, bueno, en esa época... Vos con 16 años ya mirabas las piernas. Ya mirabas las piernas. Ya salía. El otro pibe de 10 años. Te molestaba. Pero ya se estaba proyectando. No, 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 hemos... Con ser como... Vivido, obviamente, como familia, juntos siempre. Hemos convivido y además hoy convivimos con la política y con todo. Somos muy unidos, muy conversadores. Nos hablamos normalmente todas las noches. Hablamos y somos parecidos. Tenemos nuestros matices, claramente, ¿no? Seguro. Pero... Son distintos, ¿eh? Son distintos. Sí, son muy seguros. Se notan. Seguro. Y nos llevamos muy bien. Yo lo acompaño mucho. No solo en mi rol de hermano, sino, bueno, como senador de la provincia y perteneciente al mismo partido. Dicen que sos muy escuchado. Que escucho. Dicen que sos muy escuchado ahí. Ah, sí, seguro. Hablamos mucho. Porque no todos los hermanos escuchan. No, no, con él hablamos mucho. Porque la realidad ya. No, hablamos mucho. Es decir, hermano no impone que yo te voy a hacer caso. No, claramente. Y tampoco impone que te voy a escuchar. Pero acá... No, 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 nos escuchamos mucho. Los que abren las puertas y bajan las persianas dicen que son muy escuchados. Como mayor. No sé. Ah, sí, hablamos mucho. Yo lo escucho y él me escucha. ¿Y esa responsabilidad, cómo va? Ahora en la política, ahora que viene el frente, vienen elecciones. ¿Cómo la ves? No, va bien. Va bien. Creo que aparte no es una cosa entre dos personas, sino... Sergio habla con mucha gente, con muchos compañeros y compañeras, si me permiten el término. Y se nutre de charlar, de escuchar, mucho. Pero claro, entre ellos estoy yo también, así que nos escuchamos y opino y nos hablamos permanentemente. Familia normal. ¿Eh? Familia normal. No, no, pero es más allá de la familia, vuelvo a decir, porque... Sí, pero estamos juntos en esta tarea también, que es arduo ahí. Han ido construyendo juntos esto, ¿no? Sí, sí, vos sabés que sí. Sí. Porque uno recuerda algunas cositas y... No, iniciamos en muchos años, en Pocito, ahí arrancamos. Y fuimos, sobre todo Sergio, desde trazar, proyectar y de fijarse objetivos, ¿viste? ¿Siempre le gustó la palabra planificación hasta aquí? Sí, mucho. Mira, él trabajaba con mi padre cuando mi viejo era intendente y él quería ser intendente. Y fue intendente. Nunca pensó en ser vicegobernador. Fue una circunstancia. Simplemente quería ser gobernador después. Lo de vicegobernador fue una etapa intermedia, necesaria. Sí, fue necesaria. Absolutamente necesaria. Un punto medio que por ahí se planteó. Porque además me parece que pasar por el parlamento, la legislatura, es muy importante, porque es muy importante. Es muy lindo aprender a escuchar. Y hay otra visión ahí. Sí, 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 escuchar, escuchar, debatir a los, en este caso, a los diputados. Para mí es absolutamente necesario, si vos querés ir más allá. Bueno, él se le fue dando eso. O sea, ¿a qué iba? Que él se traza los objetivos y va, va, va. Le pueden dar o no, ¿no? Es la vida. Es lo que nos toca a todos. Y ese diputado, senador, vicegobernador, que te toca a vos, ¿está en tu mente allí la luz, gobernador? No. ¿No? No, no, honestamente no. No. No estoy para mentir. No, 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 mira, yo siempre, siempre, siempre empecé en esto. Me gustó la función del legislador y humildemente, porque las cosas se iban así, algo habré hecho también un poquito. Se me fue dando. Mira, lo único que me ha hecho, no fui, he sido concejal, pero fui convencional constituyente de la redacción de la Carta Orgánica de la Municipalidad del Depósito. O sea que ahí... Es como que se compensa la falta de la concejalía. El debate muy bien. Siempre que hice esto y estoy feliz, contento. Bueno, perfecto. Muy feliz. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Son complicadísimos los tiempos ahora con esto del Zoom. No, no, no. Esto del teletrabajo, ¿son mentiras que estamos más cómodos? No, yo me he cansado. No, yo llevo más de un año, sí. Es complicado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. No, por favor. Y suerte, si nos estamos viendo. Y te felicito por el programa. Bueno, gracias. Gracias a vos y también a tu equipo que también se porta bien. Gracias. Simplemente, Fede, algo de música, dale, nos acomodamos. Porque ya viene otro que paine a canas y que me reta a mí, me reta, digamos. Yo me vine con un saquito amarillo porque él iba a venir con un saco rojo y me falló. Pero ya viene, dale, 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 Fede.